¿Te gusta más el tema súper? ¿Maquillar bastante? ¿O prefieres a las chicas con una belleza natural? Yo, depende de la hora del día, o sea... Déjeme saber el vino, chicos. Si es algo, un evento de una mañana, tiene que ser algo suave, delicado, que no se note que hay mucho maquillaje, exceso de maquillaje. Pero si es en la noche, me echo que se resalte la iluminación. ¡Gracias!